Te voy a poner a cargo de tu propio departamento. ¡Eres la nueva gerente de control de cartas! ¿No sabía que aún llegan cartas? Sí, claro. Y ahora tú estás a cargo. ¡Oh, sí! ¡Me voy a lucir con esto! ¡Claro que te lucirás! ¡Te lucirás mucho! ¿Cuál es la regla número uno? ¡Siempre entregar! No, nunca salir de aquí. Siempre creí que era algo como fuerza y determinación. No, no es eso. Regla número uno, no salir. De acuerdo, si esa es... Aburrida, aburrida, aburrida. ¿Y? ¿Hubo mucho tránsito? Ah. Tomé el balde. También yo. Iba repleto. Ah, sí. ¿Supiste lo de Steve y Gloria? ¿Qué? Dicen que son novios. ¡No! Sí. ¿Es broma? ¿Están hablando de nosotros? Más les vale no hablar de nosotros. Te advertí que no lo comentaras. ¡No la molestes! ¡Ella es mi vida! ¡Ay, no! ¡Lo dije en vosotros! ¡No debías comentarlo! Chicos, los chismes corren. ¡Ay, no! Oigo chismes. Está prohibido. ¡Largo de aquí! Las llamé porque sé que tienen problemas. Y es importante que... ¡Ella empezó todo! ¡Qué descaro! ¿Qué descaro tú? ¡Vaya descaro! ¡Despedidas! ¡No puedes despedirme! ¡Ya lo hice! ¡Espera! ¡Ay, lamento haber dicho eso! ¡Chicas, abrazo! ¡Abrazo! Me estoy abrazando sola. ¡Qué lindo! ¡Alguien me envíe una carta! Cigüeñas, ¿quieren un bebé? Escriban una carta. Y se los entregamos. Escriban su carta hoy. Servicio de mensajería Cigüeña. Nuestros nombres de adultos son Henry y Sara. Somos los padres adultos de un hijo perfecto llamado Nate. Él merece un hermanito. Como adultos, sabemos que sería irresponsable que ese bebé no tuviera habilidades de ninja. Saludos, padres adultos, Henry y Sara Garner. Coma, adultos. No, Nate. Posata, habilidades ninja. ¡Ay! ¡Aguá! ¡Listo! I'm looking good, don't wanna blink. Mary tells me I'm the king. I'm thinking, why not? Baby, why not? Cause I believe we come down now. Spread your wings and kiss the sky. So we can kiss the sky. Cause I believe we come down now. Spread your wings and kiss the sky. Yeah, I believe we come down now. Spread your wings and kiss the sky. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay, chicos! Muchas gracias, de verdad. ¿No crees que Junior te puso aquí para que no estorbaras? Cheryl, qué horrible. ¿Por qué lo dices? No puedo evitarlo. Soy una amiga sincera. Jamás lo había hecho, pero quiero que te vayas. ¡Ajá! ¡Buena carta! Departamento H.I. No lo conozco. Dijo que la regla número uno era no salir. Pero si no entrego la carta, no cumpliré con mi trabajo. ¡Ve, yo te cubro! ¡Bien, gracias!